Hora punta en Osaka, Japón. Un lunes por la mañana. Un tren de cercanías trasladaba a cientos de personas a su trabajo. Impacientes por llegar a sus conexiones, muchos de los pasajeros no fueron conscientes de que este sería su último viaje hasta que fue demasiado tarde. Los desastres no ocurren sin más. Son provocados por una cadena de sucesos críticos. Revelaremos las pistas y repasaremos esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Un tren descarrilado. Japón. La línea ferroviaria Fukushima, prefectura de Iogo. 25 de abril de 2005. Era hora punta. Los andenes estaban abarrotados. 8 y 53 minutos de la mañana. Ryuhiro Takami tenía 23 años y trabajaba como conductor desde hacía 11 meses. Estación de Takarazuka. Llegaba el tren expreso 5418M. Era el final de la línea. El convoy tenía una cabina en cada extremo. El conductor Takami y el supervisor de 42 años, Masatoshi, intercambiaron posiciones para que el tren pudiera cambiar el sentido de la marcha para el trayecto de regreso. 9 y 3 minutos de la mañana. El destino final del tren 5418M era a Magasaki, a siete paradas de distancia, donde muchos pasajeros tomarían otros trenes en dirección a la ciudad de Osaka. Subiendo al segundo vagón estaba el editor de 35 años, Shatoshi Ogura. Cogía ese tren todos los días para ir a la empresa en la que trabajaba en Osaka. Y siempre me sentaba en la misma zona del segundo vagón. Todos los días la ciudad de Osaka aumenta en más de un millón de personas. La mayoría se traslada desde ciudades dormitorios y suburbios mediante una red de líneas ferroviarias. Esta es una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Llevaba haciendo ese trayecto, en el mismo vagón, casi a diario desde hacía cuatro años. Así que incluso reconocía las caras de la gente que veía a mi alrededor. Llevaba auriculares e iba escuchando música. Cuando el tren empezó a moverse, me quedé dormido. Nueve y once minutos de la mañana. Estación Kawanishi Ikeda. El andén estaba concurrido. Los pasajeros se apiñaban para caber. Los ajustados horarios japoneses obligan a los trenes a llegar a sus destinos con suma puntualidad. Nueve y trece minutos. El tren 5418M no tenía programado parar en la siguiente estación. Pasó entre los andenes a 120 kilómetros por hora. Vagón número cinco. El estudiante de 19 años, Tomokazu Chatani, iba camino a la Universidad de la Prefectura de Kioto. Era un día normal y corriente. Era el comienzo de otra semana normal y corriente. Tomokazu comenzaba un nuevo trimestre. El periodo de orientación había acabado y desde ese día, desde esa semana, empezaban las clases de verdad. Cuando el tren se aproximaba a la siguiente estación, la de Itami, se activaba una alarma en el interior de la cabina del conductor. El tren 5418M sobrepasaba la velocidad límite. Takami, el conductor, o no la oyó o decidió ignorar el aviso. En la parte trasera del tren, el supervisor se daba cuenta de que estaban llegando a la estación de Itami demasiado rápido. Y activaba el freno de emergencia. Pero Takami, el conductor, se adelantaba, activando su palanca de frenos justo a tiempo. El tren realizaba una abrupta parada en la estación de Itami. Nunca había visto frenar como frenó ese tren en la estación Itami. Nunca. Me sorprendió mucho. Y aunque iba leyendo, me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención. El tren había parado tres vagones más adelante de lo previsto. El conductor llamaba al supervisor por el sistema telefónico interno. Voy a dar marcha atrás para colocarme en posición normal. Bueno, el quinto vagón paró donde debió parar el primero, y eso es algo que no debe ocurrir nunca. Nueve de la mañana y quince minutos. Mientras el tren retrocedía, el supervisor Masatoshi Matsushita comunicaba algo. Señoras y señores, por favor, les comunicamos que el tren está retrocediendo ahora mismo. Nunca había estado en un tren que fuera a marcha atrás, así que me pareció sorprendente. Pero me sorprendió mucho que el tren hubiera parado tan lejos y que tuviera que retroceder. Cuando salimos de la estación de Itami, el tren iba dando sacudidas y creí que era porque el conductor tendría prisa. El convoy se apresuraba para llegar a la estación de Amagasaki. Me pareció que pasaba algo, porque el tren iba demasiado rápido. Nueve y dieciocho minutos. Segundo vagón. Las sacudidas y las vibraciones del tren eran cada vez más violentas, y eso fue lo que me despertó. Oí un sonido estrepitoso en la distancia. E inmediatamente sentí que el tren había atropellado algo. Hubo un estrépito y empezamos a volcar. De repente se fue la luz y todo estaba muy oscuro, muy oscuro. Desde donde estaba sentado, salí disparado en línea recta. Todo el mundo salió disparado en la misma dirección, en ese espacio tan confinado, y yo fui uno de ellos. Recuerdo que tenía gente por debajo de mí, y que casi todo el mundo salió disparado al mismo tiempo. El vagón se sacudió de forma muy violenta. Si no hubiera ido agarrado, no habría podido aguantar. Me dio la impresión de que los pasajeros, que iban de pie, caían unos encima de otros. Se cayó mucha gente. Debí chocar contra algo y parir. Pero no recuerdo nada. No recuerdo haberme estrellado con nada. Estaba aterrorizado. No sabía qué había ocurrido. El tren se había estrellado contra un bloque de apartamentos que había en los alrededores de la estación de Amagasaki. El conductor Ryuhiro Takami había muerto. Satoshi Ogura quedó atrapado en el interior del siniestrado vagón número 2. Tenía la pierna derecha atrapada. Había tanto silencio al principio, que no me podía imaginar que hubiera nadie vivo. Había una persona que estaba justo delante de mí y que me dijo... Mi hija está aquí. Por favor, busque a mi hija. Después de un rato, me dio la impresión de que había gente que se empezaba a mover. Y cuando se empezó a mover la gente, pude sacar la pierna. Moví un asiento que había cerca de mi pierna. Y después pude sacar la pierna de allí con facilidad. Satoshi conseguía liberarse. Y fue a buscar a la niña desaparecida. A pesar de tener un tobillo roto, consiguió sacar a la niña del siniestrado vagón. Evidentemente, es maravilloso que esa niña sobreviviera. Pero, en esa situación, la gente sobrevive por casualidad. Satoshi era hospitalizado. Tenía un tobillo roto y una grave lesión en el cuello. Cuatro vagones del tren expreso 5418M se habían salido de las vías cerca de la estación de Amagasaki. El primer vagón se había empotrado en el aparcamiento de un edificio de apartamentos cercano a la línea ferroviaria. Mientras que el segundo vagón quedó con forma de L en una esquina del edificio. A medida que pasaba el tiempo, las caras de la gente que conocía del segundo vagón aparecían entre los que estaban muertos. El desastre de Amagasaki dejó 562 heridos y 107 víctimas mortales. 99 de las cuales viajaban en los dos primeros vagones. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podemos revelar qué produjo el peor desastre ferroviario de Japón de los últimos 40 años. La investigación original del accidente fue realizada por la Junta de Seguridad del Transporte o JTSB. Con más de 8 millones de usuarios diarios de esta línea ferroviaria, tenían que averiguar por qué se había estrellado el tren antes de que se produjera otra tragedia. Empezaron a buscar pistas en el lugar del accidente. Un proceso que Jeff Thorne ha llevado a cabo innumerables veces. Como antiguo investigador de accidentes del sistema ferroviario británico, repasa el informe oficial del accidente. Cuando un tren descarrila, hay una serie de causas. Una puede ser que el tren tenga algún defecto. Y otra puede ser que las vías tengan algún defecto. Y un investigador de accidentes tiene que recabar pistas de ambos elementos. Lo primero que los equipos de investigación hicieron en el accidente de Amagasaki fue analizar las vías. Y descubrieron una pista clave. La piedra pulverizada que encontraron en diferentes partes de la vía sugería una posibilidad desconcertante. Sabotaje deliberado. Las pruebas de vandalismo son pruebas de lo más significativas y serias. La posibilidad de que se hayan puesto piedras en una vía de tren es una de las cosas que debemos investigar. Son necesarias muchas piedras para que puedan afectar de forma significativa al tren y hacer que descarrile. Sin embargo, es una posibilidad. El vandalismo ya había causado otros descarrilamientos de tren en Japón. En 1980, en el ferrocarril eléctrico de Keihan, un grupo de estudiantes de instituto colocaron un trozo de cemento en las vías. Los primeros dos vagones de un tren de pasajeros descarrilaron y se estrellaron contra una casa provocando 104 heridos. Si el accidente de Amagasaki fue causado por vándalos, los culpables seguían sueltos. Pero los análisis de las piedras encontradas en el lugar del accidente descartaban esa teoría. Los trozos de piedras de las vías coincidían con las del balasto de debajo de las propias vías, lo cual fue una conclusión muy importante. El balasto es la capa de grava que asienta y sujeta las traviesas de las vías férreas. Los investigadores concluían que dado que la parte frontal del tren había descarrilado, las ruedas habían tocado el balasto y este había acabado esparcido por todos los raíles. Las ruedas de los vagones finales machacaron la grava dejando restos en las vías. La grava no había causado el accidente, fue una consecuencia del accidente. El vandalismo se descartó rápido como causa del accidente. Pero el examen de las vías condujo a una nueva especulación. El tren expreso 5418M descarriló al principio de una curva muy pronunciada de la línea ferroviaria, una curva que acaba justamente en la estación de Amagasaki. Amagasaki es un centro neurálgico donde confluyen muchos pasajeros de camino a la ciudad de Osaka. Osaka es una de las zonas metropolitanas más grandes de Japón y por tanto un centro neurálgico. La gente viene y va desde la zona oeste, este, norte y sur, de todas partes y a diario. La doctora Luisa Rubinfien es experta en el sistema ferroviario japonés. El sistema ferroviario en Japón transporta a casi la mitad de la población de Japón todos los días, así que forma una parte importante de la vida diaria de todo el mundo. Los usuarios del transporte público japonés tienen unas expectativas muy altas de su sistema. Y los horarios son muy, muy ajustados. Y cuando un tren llega, sale el siguiente en cuestión de segundos o minutos. Y la gente da, por supuesto, que va a llegar a tiempo a sus conexiones. Los datos ferroviarios revelan que en 1997 la compañía ferroviaria J.R. West modificó la curva de acceso a la estación de Amagasaki. El radio fue reducido a la mitad, de 600 a 304 metros. Y la razón por la que redujeron la curva en 1997, por lo que la redujeron tan radicalmente, fue para intentar tener una nueva línea que fuera más eficiente, más rápida y más directa a Osaka. Cuando cerraron la curva de Amagasaki, J.R. West cambió los horarios. Esa línea se convirtió en la más ajustada de todas las de la zona. Los nuevos horarios de J.R. West no dejaban margen de error. El tren expreso 5418M debía estar en Amagasaki a tiempo, para que los pasajeros pudieran llegar puntuales a sus conexiones de Osaka. La gente tiene muy poca paciencia con los retrasos de los trenes en Japón. En punto en Japón significa literalmente a segundos de ese preciso minuto en que el tren tiene que llegar. Por tanto, la cerrada curva y el ajustado horario formaban parte de un sistema ferroviario muy eficiente. Pero el investigador Jeff Thorne quería saber si la curva tuvo algo que ver en el accidente. La curva de acceso a la estación de Amagasaki tiene poco más de 300 metros de radio, por lo que es una curva bastante cerrada, pero se puede sortear de forma bastante segura siempre y cuando se cumplan los límites de seguridad. La velocidad del tren en una curva es crítica. Si un tren toma una curva a demasiada velocidad, la propia física hará que ese tren descarrine. Al principio de la investigación, el grabador de datos del tren o la caja negra se encontraba entre los restos. Había grabado la hora y la velocidad del tren. El grabador de datos del tren expreso 5418M revelaba que iba a 116 kilómetros por hora cuando tomó la curva. Para averiguar si iba demasiado rápido, los investigadores de la JTSB hicieron una serie de simulaciones. Llegaron a la conclusión de que un tren podía descarrilar en la curva de Amagasaki a 106 kilómetros por hora. Fue inevitable que el tren descarrilara y volcara. Por tanto, la velocidad y la forma de la curva fueron los factores clave del mortal accidente. La velocidad límite en la curva de acceso a la estación de Amagasaki era de 70 kilómetros por hora. Jeff Thorne quería saber por qué el tren expreso 5418M iba más de 40 kilómetros por encima de la velocidad permitida. Los investigadores de accidentes siempre somos conscientes de que pueden ocurrir fallos de los sistemas y fallos del equipo. Pero también los fallos humanos entran en esa ecuación. Para aclarar las acciones del conductor, los investigadores de la JTSB tomaron declaración al supervisor. Y descubrieron que se produjo un curioso incidente al principio del viaje. Este fue su testimonio. Sobre las 8 y 53 paramos bruscamente justo antes de la estación de Takarazuka. El conductor se había saltado un semáforo en rojo y fue detenido de forma automática por el sistema de seguridad, el ATS o frenado automático del tren. Como consecuencia de ello, salía de la estación de Takarazuka 15 segundos tarde. En la siguiente estación, Itami, el tren se detenía a más de 8 metros de distancia del punto previsto. Cuando llegamos a Itami, pensé que como los vagones 5 y 6 habían parado mucho más adelante de la estación, íbamos un poco rápido. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se marchaba de la estación, iba con un minuto y 20 segundos de retraso. Y el retraso del tren no era el único problema del conductor. El conductor del tren no había parado en el punto previsto de la última estación y eso va contra las reglas de JR. Según la normativa, el conductor tiene que informar del error de inmediato y comunicárselo al supervisor. Debido al error de la estación de Itami, el conductor sabía que se enfrentaba a acciones disciplinarias. La declaración del supervisor también revelaba que al poco de salir de Itami, el conductor le llamó por el sistema de telefonía interna del tren. ¿Puede pasar por alto lo que ha pasado? No recuerdo con exactitud lo que me dijo, pero fue algo como, por favor, pase por alto mi error. Y pensé, quiere que comunique menos distancia de la que se ha pasado. Al conductor le preocupaba mucho su error e intentó convencer al supervisor para que lo minimizara. Mientras hablaban, un pasajero le interrumpía para quejarse sobre el retraso del horario. Estoy muy enfadado porque me va a hacer llegar tarde. Así que le dije al conductor, estás yendo muy rápido. Dejé el auricular para abrirle la puerta al pasajero y, probablemente, el conductor pensó, el supervisor me ha colgado, está enfadado conmigo. El supervisor no tenía más remedio que comunicar el error a la sala de control principal. Y la normativa de JR West estipula que lo debía hacer de inmediato. En la estación de Itami nos hemos pasado 8 metros, vamos con retraso. En ese momento pensé, nos hemos pasado 30 o 40 metros. Había oído que si el conductor solo se pasaba 5 metros el castigo no era tan severo. Pero nos pasamos mucho más de 5 metros, así que dije que nos pasamos 8 metros. Mientras el supervisor daba su informe, el conductor pudo oírlo por la radio de su cabina. El joven conductor tenía todo eso en mente al tomar la curva de la estación. Pero cuando los investigadores de la JTSB analizaron los datos de la caja negra, revelaron que 4 segundos antes del descarrilamiento, el conductor pisó el freno. Lo que no estaba claro es por qué no detuvo el tren. El doctor Ryo Takagi es ingeniero de transportes en Tokio. Ha estudiado el informe de investigación del accidente de la JTSB. Hay tres categorías de frenos que puede controlar el conductor en el tipo de tren del accidente. Uno de esos tipos es el freno de servicio, que es el que normalmente se utiliza para parar el tren. Otro tipo es el freno de emergencia. Los investigadores recuperaron partes del sistema de frenado de entre los restos. Los análisis revelaron que no había habido fallo mecánico. Los frenos funcionaron. Lo que era extraño fue cómo los había utilizado el conductor los segundos antes del descarrilamiento. El conductor no utilizó el freno de emergencia justo antes del accidente. Tomando la curva a 116 kilómetros por hora, justo antes de descarrilar, el conductor decidió utilizar el freno de servicio normal. Y aunque activó el freno de servicio normal, no lo hizo a máxima potencia. Y no tenemos forma de saber por qué actuó así. Entre las razones que se barajaron de por qué no utilizó el freno de emergencia, estaban la obligación de informar a la compañía del uso de dicho freno de emergencia. Las estrictas reglas de la compañía pudieron influir en la actuación del conductor. Una teoría es que el conductor implicado en el accidente no quiso utilizar el freno de emergencia. Esto sugería que la política de la compañía ferroviaria podía haber contribuido a que se produjera el accidente. Las presiones a las que están sometidas compañías como J.R. West, la necesidad de ganar todos los beneficios que sean posibles, la necesidad de que sus trenes lleguen a tiempo y no tengan retrasos, son cosas que hacen que una compañía pueda relajarse en lo que se refiere a cuestiones de seguridad. El conductor Ryuhiro Takami tenía sólo 23 años en el momento del accidente y llevaba 11 meses como conductor. Su corto historial laboral revelaba un curioso incidente. En junio de 2004, sólo tres semanas después de empezar a trabajar como conductor, había sobrepasado más de 100 metros el andén de una estación. Por tal error y tal y como obliga la política de la empresa J.R. West, fue obligado a realizar un programa de reentrenamiento de 13 días. Los trabajadores son obligados a realizar este tipo de programas de reentrenamiento cuando han cometido algún tipo de error. Los programas de reentrenamiento en Japón forman parte de la vida empresarial. La idea de usar medios psicológicos para educar a los trabajadores o incluso para educar a los niños en el colegio, no es del todo desconocida. Se considera bastante razonable. Masashi Yasuda es secretario jefe del Sindicato de Trabajadores de J.R. West. Muchos de sus miembros han realizado programas de reeducación o Nikin Kyoiku. Antes de nada, los Nikin Kyoiku están destinados a los conductores y la razón es porque cometen errores. No frenan a tiempo o se pasan semáforos en rojo o toman decisiones incorrectas en determinadas circunstancias y no paran cuando deberían parar. Hay muchos tipos de errores. Pero los trabajadores que tienen que realizar programas de Nikin Kyoiku en J.R. West no realizan programas convencionales. ¿No sabes lo que es la seguridad? El programa está diseñado para que sean conscientes del peso de la responsabilidad que tienen y de las implicaciones de sus errores. Pero la forma que se hace es a través de amonestaciones. ¿Está arrepentido? El hostigamiento. ¿Qué cree que está haciendo? El menosprecio. ¿No lo entiende? Es un enfoque muy punitivo. Durante los programas de reentrenamiento, los trabajadores no pueden seguir haciendo sus trabajos. No se les comunica cuánto durará el programa de reeducación y se enfrentan a multas económicas cuanto más largos sean. Y en lugar de llevar a cabo formaciones efectivas, los trabajadores son obligados a realizar tareas menores. Por ejemplo, te mandan limpiar los excrementos de palomas. Te hacen redactar interminables informes. Una página por hora. Los sindicatos creen que los programas de Nikin Kiyoku son para castigar, no para formar. Creo que se puede decir que violan los derechos humanos del conductor que causa un accidente. Y eso es acoso. Minoru Kagitani fue obligado a realizar un programa de Nikin Kiyoku cinco meses por llegar dos minutos tarde a una reunión de personal. Cuando yo hice uno de estos programas, me sentí tan mal que pensé, si me siguen atacando de esta manera, no creo que dure. Lo dejaré. Y me iré de la compañía. Kagitani dice haber sufrido maltrato psicológico durante sus cinco meses de Nikin Kiyoku. Durante el programa fui insultado por los encargados e incluso me dijeron que dejara el trabajo. No pude ver ningún aspecto de formación en dicho programa. Por entonces decía que estaba bien, también a mis amigos, porque quería parecer valiente, pero en realidad odiaba tener que ir a trabajar. El programa fue realmente duro, de verdad. Ryuhiro Takami era conductor solo desde hacía tres semanas cuando sobrepasó el andén y fue enviado al programa de Nikin Kiyoku. El conductor implicado en el descargamiento de la línea de Fukichiyama había hecho trece días de Nikin Kiyoku y como parte de ello había sido obligado a escribir interminables informes de arrepentimiento. ¿Qué es esto? ¡Hágalo otra vez! Yasuda cree que la experiencia del Nikin Kiyoku del conductor tuvo un gran impacto en él. Creo que la causa del descarrilamiento de la línea de JR Fukichiyama fue el hecho de que el conductor tuviera miedo de otro programa de Nikin Kiyoku. Y como no quería volver a hacer Nikin Kiyoku aceleró el tren y provocó el descarrilamiento. Y la investigación de la JTSB también llegó a la conclusión de que la práctica de la compañía de Nikin Kiyoku pudo ser un factor contribuyente del accidente. Puedo entender al conductor que causó el accidente de Amagasaki bastante bien. Teniendo en cuenta el nivel de reentrenamiento es lógico que un joven de veintitantos años que ya había participado en esos programas quisiera evitarlos a toda costa porque es algo que incluso gente de mi edad quiere evitar. Por tanto, el joven conductor del tren 5418M pudo haber estado sometido a una gran presión psicológica en el momento del accidente. Incluso después del accidente JTR West argumentó que su programa de reentrenamiento era efectivo y que sus intenciones eran buenas. Desde una perspectiva occidental es difícil entender cómo un programa de reentrenamiento así puede producir resultados que mejoren la seguridad de los trenes o el rendimiento de un trabajador. Tras analizar las pruebas podemos revelar por qué un tren de pasajeros se salió de las vías de una estación suburbana de Japón produciendo 107 víctimas mortales y 562 heridos. 10 meses para el desastre El conductor de trenes Ryuhiro Takami realizaba un controvertido programa de reentrenamiento dirigido por la compañía de trenes JTR West. La experiencia pudo haber hecho que intentara evitar más castigos en lugar de centrarse en lo que tenía entre manos. 25 minutos para el desastre Conducido por Takami el tren Expreso 5418M ignoraba un semáforo en rojo a la salida de la estación Takarazuka. Se activaba un sistema de seguridad conocido como frenado automático del tren. Saltarse un semáforo en rojo fue la primera infracción denunciable del conductor. 4 minutos para el desastre El exceso de velocidad en el acceso a la estación de Itami activaba una alarma para avisar al conductor El tren se pasaba del andén Era la segunda infracción del conductor en poco más de 20 minutos Dos minutos para el desastre El tren Expreso 5418M iba con un retraso de un minuto y 20 segundos con unos horarios en los que los pasajeros tienen segundos para llegar a sus conexiones. El conductor Takami sabía que se enfrentaría a acciones disciplinarias. Es posible que en tal estado de pánico no se diera cuenta de que su tren excedía peligrosamente el límite de velocidad. Tomaba la cerrada curva de entrada a la estación de Amagasaki a 116 kilómetros por hora. Ningún sistema de alerta le avisaba de su error. 4 segundos para el desastre Takami se daba cuenta de su velocidad y activó el freno de servicio pero no el de emergencia. Es posible que quisiera evitar una tercera infracción. 9 y 18 minutos de la mañana El desastre 107 pasajeros perdían la vida. Pero a pesar del error del conductor el accidente se pudo haber evitado. Un sistema de seguridad de frenado automático debería haber protegido al conductor y a los pasajeros. El sistema de frenado automático del tren había asistido al conductor el mismo día del desastre. Pero aunque había sido instalado en otras partes de la línea de Fukushima en 2005 no había sensores de frenado en las curvas. En Japón cuando se produjo el accidente J.R. West no estaba legalmente obligada a tener sistemas de frenado automático en sus líneas. Si la versión mejorada del sistema de frenado automático hubiera estado disponible en esa curva es casi seguro que el accidente no se habría producido. Un antiguo presidente de J.R. West fue absuelto de negligencia por la falta de un transponedor de ATS en la curva en el momento del accidente. El tribunal determinó que el accidente no podía predecirse pero la legislación ha cambiado y ahora las compañías ferroviarias japonesas deben tener sistemas de frenado automático instalados en las curvas. J.R. West sigue teniendo programas de reentrenamiento de personal. Tienen la necesidad de sacar todo lo posible a los trabajadores pero la formación el reentrenamiento no funcionó en este caso sino que hizo que fuera una línea férrea poco segura. La respuesta de J.R. West fue afirmar que en un entorno de competitividad la compañía es mucho mejor que otras en cuestiones de seguridad y afirmó que la seguridad era una cuestión de máxima importancia para ellos. La compañía también dijo que evaluaría sus programas de reentrenamiento para que sean más efectivos y finalmente aclaró que los límites de seguridad estaban funcionando en la curva en cuestión pero no fueron conscientes de los peligros de esa sección de las vías sin embargo no había sistemas de limitación de velocidad instalados en la curva en el momento del accidente Satoshi Ogura fue uno de los pocos supervivientes del segundo vagón tardé mucho tiempo en asimilar el efecto que tuvo este accidente en mi vida aprendí lo valiosa que es la vida la vida se puede perder en un instante así sin más y me recordó que solo se vive una vez ahora soy consciente de ello durante los programas de reentrenamiento los trabajadores no pueden seguir haciendo sus trabajos no se les comunica cuánto durará el programa de reeducación y se enfrentan a multas económicas cuanto más largo sean y en lugar de llevar a cabo formaciones efectivas los trabajadores son obligados a realizar tareas menores por ejemplo te mandan limpiar los excrementos de palomas te hacen redactar interminables informes una página por hora los sindicatos creen que los programas de Nikin Kiyoku son para castigar no para formar creo que se puede decir que violan los derechos humanos del conductor que causa un accidente y eso es acoso Minoru Kagitani fue obligado a realizar un programa de Nikin Kiyoku cinco meses por llegar dos minutos tarde a una reunión de personal cuando yo hice uno de estos programas me sentí tan mal que pensé si me siguen atacando de esta manera no creo que dure lo dejaré y me iré de la compañía Kagitani dice haber sufrido maltrato psicológico durante sus cinco meses de Nikin Kiyoku durante el programa fui insultado por los encargados e incluso me dijeron que dejara el trabajo no pude ver ningún aspecto de formación en dicho programa por entonces decía que estaba bien también a mis amigos porque quería parecer valiente pero en realidad odiaba tener que ir a trabajar el programa fue realmente duro de verdad Ryuhiro Takami era conductor solo desde hacía tres semanas cuando sobrepasó el andén y fue enviado al programa de Nikin Kiyoku el conductor implicado en el descarreglamiento de la línea de Fukichiyama había hecho trece días de Nikin Kiyoku y como parte de ello había sido obligado a escribir interminables informes de arrepentimiento ¿qué es esto? hágalo otra vez Yasuda cree que la experiencia del Nikin Kiyoku del conductor tuvo un gran impacto en él creo que la causa del descarrilamiento de la línea de JR Fukichiyama fue el hecho de que el conductor tuviera miedo de otro programa de seguridad conocido como frenado automático del tren saltarse un semáforo en rojo fue la primera infracción denunciable del conductor 4 minutos para el desastre el exceso de velocidad en el acceso a la estación de Itami activaba una alarma para avisar al conductor el tren se pasaba del andén era la segunda infracción del conductor en poco más de 20 minutos dos minutos para el desastre el tren expreso 5418M iba con un retraso de un minuto y 20 segundos con unos horarios en los que los pasajeros tienen segundos para llegar a sus conexiones el conductor Takami sabía que se enfrentaría a acciones disciplinarias es posible que en tal estado de pánico no se diera cuenta de que su tren excedía peligrosamente el límite de velocidad tomaba la cerrada curva de entrada a la estación de Amagasaki a 116 kilómetros por hora ningún sistema de alerta le avisaba de su error 4 segundos para el desastre Takami se daba cuenta de su velocidad y activó el freno de servicio pero no el de emergencia es posible que quisiera evitar una tercera infracción 9 y 18 minutos de la mañana el desastre 107 pasajeros perdían la vida pero a pesar del error del conductor el accidente se pudo haber evitado un sistema de seguridad de frenado automático debería haber protegido al conductor y a los pasajeros el sistema de frenado automático del tren había asistido al conductor el mismo día del desastre pero aunque había sido instalado en otras partes de la línea de Fukushima en 2005 no había sensores de frenado en las curvas en Japón cuando se produjo el accidente JR West no estaba legalmente obligada a tener sistemas de frenado automático en sus líneas si la versión mejorada del sistema de frenado automático hubiera estado disponible en esa curva es casi seguro que el accidente no se habría producido un antiguo presidente de JR West fue absuelto de negligencia por la falta de un transponedor de ATS en la curva en el momento del accidente el tribunal determinó que el accidente desde donde estaba sentado salí disparado en línea recta todo el mundo salió disparado en la misma dirección en ese espacio tan confinado y yo fui uno de ellos recuerdo que tenía gente por debajo de mí y que casi todo el mundo salió disparado al mismo tiempo el vagón se sacudió de forma muy violenta si no hubiera ido agarrado no habría podido aguantar me dio la impresión de que los pasajeros que iban de pie caían unos encima de otros se cayó mucha gente de ellos y no 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 nada. No recuerdo haberme estrellado con nada. Estaba aterrorizado. No sabía qué había ocurrido. El tren se había estrellado contra un bloque de apartamentos que había en los alrededores de la estación de Amagasaki. El conductor Ryuhiro Takami había muerto. Satoshi Ogura quedó atrapado en el interior del siniestrado vagón número dos. Tenía la pierna derecha atrapada. Había tanto silencio al principio que no me podía imaginar que hubiera nadie vivo. Había una persona que estaba justo delante de mí y que me dijo... Mi hija está aquí. Por favor, busque a mi hija. Después de un rato, me dio la impresión de que había gente que se empezaba a mover. Las estrictas reglas de la compañía pudieron influir en la actuación del conductor. Una teoría es que el conductor implicado en el accidente no quiso utilizar el freno de emergencia. Esto sugería que la política de la compañía ferroviaria podía haber contribuido a que se produjera el accidente. Las presiones a las que están sometidas compañías como JR West, la necesidad de ganar todos los beneficios que sean posibles, la necesidad de que sus trenes lleguen a tiempo y no tengan retrasos, son cosas que hacen que una compañía pueda relajarse en lo que se refiere a cuestiones de seguridad. El conductor Ryuhiro Takami tenía sólo 23 años en el momento del accidente y llevaba 11 meses como conductor. Su corto historial laboral revelaba un curioso incidente. En junio de 2004, sólo tres semanas después de empezar a trabajar como conductor, había sobrepasado más de 100 metros el andén de una estación. Por tal error y tal y como obliga la política de la empresa JR West, fue obligado a realizar un programa de reentrenamiento de 13 días. Los trabajadores son obligados a realizar este tipo de programas de reentrenamiento cuando han cometido algún tipo de error. Los programas de reentrenamiento en Japón forman parte de la vida empresarial. La idea de usar medios psicológicos para educar a los trabajadores, o incluso para educar a los niños en el colegio, no es del todo desconocida. Se considera bastante razonable. Masashi Yasuda es secretario jefe del Sindicato de Trabajadores de JR West. Muchos de sus miembros han realizado programas de reeducación o Nikin Kyoiku. Antes de nada, los Nikin Kyoiku están destinados a los conductores. Y la razón es porque cometen errores. No frenan a tiempo o se pasan semáforos en rojo o toman decisiones incorrectas en determinadas circunstancias y no paran cuando deberían parar. Hay muchos tipos de errores. Pero los trabajadores que tienen que realizar programas de Nikin Kyoiku en JR West no realizan... Por tanto, la velocidad y la forma de la curva fueron los factores clave del mortal accidente. La velocidad límite en la curva de acceso a la estación de Amagasaki era de 70 kilómetros por hora. Jeff Thorne quería saber por qué el tren expreso 5418M iba más de 40 kilómetros por encima de la velocidad permitida. Los investigadores de accidentes siempre somos conscientes de que pueden ocurrir fallos de los sistemas y fallos del equipo, pero también los fallos humanos entran en esa ecuación. Para aclarar las acciones del conductor, los investigadores de la JTSB tomaron declaración al supervisor. Y descubrieron que se produjo un curioso incidente al principio del viaje. Este fue su testimonio. Sobre las 8 y 53 paramos bruscamente justo antes de la estación de Takarazuka. El conductor se había saltado un semáforo en rojo y fue detenido de forma automática por el sistema de seguridad, el ATS o frenado automático del tren. Como consecuencia de ello salía de la estación de Takarazuka 15 segundos tarde. En la siguiente estación, Itami, el tren se detenía a más de 8 metros de distancia del punto previsto. Cuando llegamos a Itami pensé que como los vagones 5 y 6 habían parado mucho más adelante de la estación, íbamos un poco rápido. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se marchaba de la estación, iba con un minuto y 20 segundos de retraso. Y el retraso del tren no era el único problema del conductor. El conductor del tren no había parado en el punto previsto de la última estación y eso va contra las reglas de JR. Según la normativa, el conductor tiene que informar del error de inmediato y comunicárselo al supervisor. Debido al error de la estación de Itami, el conductor sabía que se enfrentaba a acciones disciplinarias. La declaración del supervisor también revelaba que al poco de salir de Itami, el conductor le llamó por el sistema de telefonía interna del tren. ¿Puede pasar por alto lo que ha pasado? No recuerdo con exactitud lo que me dijo, pero fue algo como, por favor, pase por alto mi error. Y pensé, quiere que comunique menos distancia de la que se ha pasado. Estaba aterrorizado. No sabía qué había ocurrido. El tren se había estrellado contra un bloque de apartamentos que había en los alrededores de la estación de Amagasaki. El conductor Ryuhiro Takami había muerto. Satoshi Ogura quedó atrapado en el interior del siniestrado vagón número 2. Tenía la pierna derecha atrapada. Había tanto silencio al principio, que no me podía imaginar que hubiera nadie vivo. Había una persona que estaba justo delante de mí y que me dijo... Mi hija está aquí. Por favor, busque a mi hija. Después de un rato, me dio la impresión de que había gente que se empezaba a mover. Y cuando se empezó a mover la gente, pude sacar la pierna. Moví un asiento que había cerca de mi pierna. Y después pude sacar la pierna de allí con facilidad. Satoshi conseguía liberarse. Y fue a buscar a la niña desaparecida. A pesar de tener un tobillo roto, consiguió sacar a la niña del siniestrado vagón. Evidentemente, es maravilloso que esa niña sobreviviera. Pero, en esa situación, la gente sobrevive por casualidad. Satoshi era hospitalizado. Tenía un tobillo roto y una grave lesión en el cuello. Después de un rato, me dio la impresión de que había gente que se empezaba a mover. Y cuando se empezó a mover la gente, pude sacar la pierna. Moví un asiento que había cerca de mi pierna. Y después pude sacar la pierna de allí con facilidad. Satoshi conseguía liberarse. Y fue a buscar a la niña desaparecida. ¡Mamá, ¡助cate! A pesar de tener un tobillo roto, consiguió sacar a la niña del siniestrado vagón. Evidentemente, es maravilloso que esa niña sobreviviera. Pero, en esa situación, la gente sobrevive por casualidad. Satoshi era hospitalizado. Tenía un tobillo roto y una grave lesión en el cuello. Cuatro vagones del tren expreso 5418M se habían salido de las vías cerca de la estación de Amagasaki. El primer vagón se había empotrado en el aparcamiento de un edificio de apartamentos cercano a la línea ferroviaria. Mientras que el segundo vagón quedó con forma de L en una esquina del edificio. A medida que pasaba el tiempo, las caras de la gente que conocía del segundo vagón aparecían entre los que estaban muertos. El desastre de Amagasaki dejó 562 heridos y 107 víctimas mortales, 99 de las cuales viajaban en los dos primeros vagones. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podemos revelar qué produce se ve tomaron declaración al supervisor. Y descubrieron que se produjo un curioso incidente al principio del viaje. Este fue su testimonio. Sobre las 8 y 53 paramos bruscamente justo antes de la estación de Takarazuka. El conductor se había saltado un semáforo en rojo y fue detenido de forma automática por el sistema de seguridad, el ATS o frenado automático del tren. Como consecuencia de ello, salía de la estación de Takarazuka 15 segundos tarde. En la siguiente estación, Itami, el tren se detenía a más de 8 metros de distancia del punto previsto. Cuando llegamos a Itami, pensé que como los vagones 5 y 6 habían parado mucho más adelante de la estación, íbamos un poco rápido. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se marchaba de la estación, iba con un minuto y 20 segundos de retraso. Y el retraso del tren no era el único problema del conductor. El conductor del tren no había parado en el punto previsto de la última estación y eso va contra las reglas de J.R. Según la normativa, el conductor tiene que informar del error de inmediato y comunicárselo al supervisor. Debido al error de la estación de Itami, el conductor sabía que se enfrentaba a acciones disciplinarias. La declaración del supervisor también revelaba que al poco de salir de Itami, el conductor le llamó por el sistema de telefonía interna del tren. ¿Puede pasar por alto lo que ha pasado? No recuerdo con exactitud lo que me dijo, pero fue algo como, por favor, pase por alto mi error. Y pensé, quiere que comunique menos distancia de la que se ha pasado. Al conductor le preocupaba mucho su error e intentó convencer al supervisor para que lo minimizara. Mientras hablaban, un pasajero le interrumpía para quejarse sobre el retraso del horario. Estoy muy enfadado porque me va a hacer llegar tarde. Así que le dije al conductor, estás yendo muy rápido. Dejé el auricular para abrirle la puerta al pasajero y, probablemente, el conductor pensó, el supervisor me ha colgado, está enfadado conmigo. El supervisor no tenía más remedio que comunicar el error a la sala de control principal. Y la normativa de JR West estipula que lo debía hacer de inmediato. En la estación de Itami nos hemos pasado 8 metros, vamos con retraso. En ese momento pensé, nos hemos pasado 30 o 40 metros. Había oído que si el conductor solo... Llegaron a la conclusión de que un tren podía descarrilar en la curva de Amagasaki a 106 kilómetros por hora. Fue inevitable que el tren descarrilara y volcara. Por tanto, la velocidad y la forma de la curva fueron los factores clave del mortal accidente. La velocidad límite en la curva de acceso a la estación de Amagasaki era de 70 kilómetros por hora. Jeff Thorne quería saber por qué el tren expreso 5418M iba más de 40 kilómetros por encima de la velocidad permitida. Los investigadores de accidentes siempre somos conscientes de que pueden ocurrir fallos de los sistemas y fallos del equipo. Pero también los fallos humanos entran en esa ecuación. Para aclarar las acciones del conductor, los investigadores de la JTSB tomaron declaración al supervisor. Y descubrieron que se produjo un curioso incidente al principio del viaje. Este fue su testimonio. Sobre las 8 y 53 paramos bruscamente justo antes de la estación de Takarazuka. El conductor se había saltado un semáforo en rojo y fue detenido de forma automática por el sistema de seguridad, el ATS, o frenado automático del tren. Como consecuencia de ello, salía de la estación de Takarazuka 15 segundos tarde. En la siguiente estación, Itami, el tren se detenía a más de 8 metros de distancia del punto previsto. Cuando llegamos a Itami, pensé que como los vagones 5 y 6 habían parado mucho más adelante de la estación, íbamos un poco rápido. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se marchaba de la estación, iba con un minuto y 20 segundos de retraso. Y el retraso del tren no era el único problema del conductor. El conductor del tren no había parado en el punto previsto de la última estación y eso va contra las reglas de J.R. Según la normativa, el conductor tiene que informar del error de inmediato y comunicárselo al supervisor. Debido al error de la estación de Itami, el conductor sabía que se enfrentaba a acciones disciplinarias. La declaración del supervisor también revelaba que al poco de salir de Itami, el conductor... Satoshi era hospitalizado. Tenía un tobillo roto y una grave lesión en el cuello. Cuatro vagones del tren expreso 5418M se habían salido de las vías cerca de la estación de Amagasaki. El primer vagón se había empotrado en el aparcamiento de un edificio de apartamentos cercano a la línea ferroviaria. Mientras que el segundo vagón quedó con forma de L en una esquina del edificio. A medida que pasaba el tiempo, las caras de la gente que conocía del segundo vagón aparecían entre los que estaban muertos. Y eso fue un gran impacto. El desastre de Amagasaki dejó 562 heridos y 107 víctimas mortales, 99 de las cuales viajaban en los dos primeros vagones. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podemos revelar qué produjo el peor desastre ferroviario de Japón de los últimos 40 años. La investigación original del accidente fue realizada por la Junta de Seguridad del Transporte o JTSB. Con más de 8 millones de usuarios diarios de esta línea ferroviaria, tenían que averiguar por qué se había estrellado el tren antes de que se produjera otra tragedia. Empezaron a buscar pistas en el lugar del accidente. Un proceso que Jeff Thorne ha llevado a cabo innumerables veces. Como antiguo investigador de accidentes del sistema ferroviario británico, repasa el informe oficial del accidente. Cuando un tren descarrila, hay una serie de causas. Una puede ser que el tren tenga algún defecto. Y otra puede ser que las vías tengan algún defecto. Y un investigador de accidentes tiene que recabar pistas de ambos elementos. Lo primero que los equipos de...